¿Qué es la seguridad pública en las grandes ciudades? Y el tema del trabajo fundamentalmente, de la capacidad de producción, de generar desarrollo, de generar empleo en el interior de la provincia de Santa Fe. Todo esto lo transformamos en propuestas electorales, propuestas que esperamos que puedan llegar acá a Santa Fecinos y desde el Congreso de la Nación, desde el Senado y Gabriel desde la Cámara de Diputados. Realmente vamos a pelear para construir una Argentina diferente, una Argentina que apueste fundamentalmente, quien quiera laburar puede hacerlo y no que tenga un pie en la cabeza por parte del Estado Nacional. Una Argentina que genere empleo, que genere desarrollo, que genere trabajo. Y es posible realmente, si a la Argentina se la administra bien, se puede, se puede salir adelante. Nos llama mucho la atención, fuimos muy exhaustivos, muy precisos en mandar cada sobre al Tribunal Electoral, al correo para que esté dentro de cada urna. Y lamentablemente, en muchos lugares de la provincia de Santa Fe, pero en muchos, solo faltaba nuestra boleta en la urna. Lo pudimos corregir con los fiscales rápidamente, pero indudablemente vamos a hacer un planteo ante el Tribunal Electoral y ante el Correo, porque realmente nos llama poderosamente la atención. Vamos a ir a recorrer diferentes departamentos, a saludar a nuestros candidatos, principalmente a quienes tienen internas. Vamos a recorrer varios establecimientos escolares y de ahí nosotros vamos a ir a votar a mi pueblo. Y ahí vamos a intentar llegar a las 6 de la tarde aquí para quedarnos en las oficinas, ya que no hay bunkers por la cantidad de personas que no pueden estar en el mismo lugar. Para esperar los resultados, que estimamos que alrededor de las 20 horas ya los vamos a tener. Muy buenas, muy buenas. La verdad que trabajamos mucho para tener un triunfo importante. Vamos a tener un triunfo en el interior de la provincia de Santa Fe. Vamos a andar muy bien en las grandes ciudades. Así que estamos muy contentos. La verdad que estamos muy contentos. Hemos hecho una campaña realmente impecable, sólida, con muy buen contenido, con mucho compromiso por parte de nuestros dirigentes, por parte de nuestros militantes. Y eso se ve reflejado en la alegría con la que hoy se está llevando adelante la jornada democrática. Están los fiscales cumpliendo su tarea y nosotros tratando de recorrer y darles apoyo logístico y apoyo motivacional. Bueno, este es mi barrio donde nací, el barrio Belgrano de la zona oeste, el corazón de Rosario, las cuatro plazas. La verdad que estoy muy feliz de estar aquí en mi barrio, donde están también votando toda mi familia. Muchos amigos, muchos recuerdos, mi infancia, mi adolescencia. Toda una vida transcurrida aquí en el oeste de Rosario. Y obviamente saludando a muchísimas personas porque nos están apoyando. La verdad que me llama la atención la cantidad de gente que nos está saludando. Me pone muy feliz. En mi caso voy a recorrer las seccionales de la ciudad de Rosario, como te decía anteriormente, dándole apoyo a nuestra gente. Muy comprometidos, pero por sobre todo y fundamentalmente con mucha alegría. Esto es una gesta democrática que cada dos años se va consolidando. Que sobre todo los más jóvenes que no lo vivieron, tienen que valorar. Nosotros quienes tenemos un poquito más de años, vivimos momentos en que no se votaba. Y esto que hoy vivimos, democracia, votos, elecciones, yo creo que hay que festejarlo.